Soy Daniel Olmos, te invito a que comiences este recorrido conmigo, hoy desde el Caribe, mi tierra del alma. Llegamos al Parque Nacional Los Corales del Rosario y San Bernardo, un conjunto submarino de ecosistemas que nos invita a su preservación y cuidado. En este mágico lugar se forma la plataforma coralina más extensa de todo el Caribe, unos 420 kilómetros, en los cuales podemos encontrar bosques costeros de manglar, pastos marinos que bordean sus islas, infinidad de diversidad y una multitud de peces de arrecifo que hacen único y especial cada rincón de este lugar. Es increíble navegar por las aguas cristalinas que rodean las pequeñas playas vírgenes que te llevan a un mundo mágico construido por los túneles de manglar. Aquí solo hay cabida para el silencio, el respeto ante nuestra madre naturaleza y poder contemplar el sonido de las aves. La isla de Barú no es solo playa, brisa y mar. Este corregimiento ubicado más allá de las aguas del canal del dique esconde miles de reliquias arquitectónicas en su centro poblado, que hoy son el mayor tesoro histórico y patrimonial de Cartagena. Múcura es un lugar donde la amabilidad de sus pobladores y todos sus encantos la convierten en un paraíso del que nunca quisieras irte. ¿Cómo estamos, papá? Por ahí cogí unos dos medregales bien buenos. A veces hacemos ahorita un arroz con coco. Ahí está la vieja que te va a enseñar a preparar mejor arroz con coco. Como un buen pescado sudado. Eso. La señora Mari. ¿Cómo estás, señora Mari? Mucho gusto, Daniel. Mi hermana ella. ¿Cómo estás? Vamos a empezar desde cero, a rayar coco. Las tradiciones ancestrales son rituales que hoy en día se conservan en las manos de todas las cocineras, que por medio de sus historias y relatos, nos ayudan a mantener viva la memoria de su territorio. ¡Qué buena, buena! Los arrecifes de coral son las estructuras más bellas y fascinantes creadas por la naturaleza. La identidad e importancia de esta área se basa en sus funciones de protección, siendo la barrera coralina la que recibe el impacto de la erosión costera y es el hábitat de miles de especies. Nos encontramos en un proyecto de jardinería de coral, en donde estamos vinculados los líderes sociales y algunas personas de la comunidad que son pescadores o trabajan con el turismo, estamos haciendo lo que es jardinería de coral. Cogemos los corales donde antes se realiza la fragmentación, luego se hace la ubicación de estos en la jardinería, todos los meses se le hace un mantenimiento, un seguimiento, y posteriormente cuando ya tienen un mes hacemos lo que es la siembra de coral. Los corales son los bosques del mar, sin ellos no hay vida. Devolverle vida al mar, mi mar, en un lugar tan especial es increíble. Es poder conservar y aportar a la vida desde la magia que habita debajo del mar, que nos da todo el oxígeno para poder vivir nosotros en la superficie. Como guía turístico acá, entonces si no tengo nada que mostrar a los turistas, entonces como trabajo. El Islote, o mejor llamado Santa Cruz del Islote, es desde la lejanía una de las islas más pobladas del mundo, pero sin duda es la más fuerte por el espíritu de su comunidad y su gente. La isla tiene 10.000 metros cuadrados, es una isla artificial, construida por los pueblos nativos. Somos 650 personas, en una temporada, piensa de diciembre a año, aumenta población a 806 personas, y se llama Población Flotante. En el Islote, la convivencia se basa en el respeto y en compartir lo que se tiene. Aquí pensar en colectivo va más allá de un estilo de vida, es un acto de supervivencia, es un espacio que vive por su comunidad. Todos nos conocemos, convivimos juntos, pero no revueltos, nadie se acuesta sin comer, no tenemos unos a otros, los vecinos, los amigos, los primos, todos compartimos. Se vive 100% del turismo que es la pesca, no tenemos agua potable como la tienen muchos de ustedes, acá el agua es oro, igual es más que el oro, cuando llueve la recogemos, la gente está durmiendo, pero se levantan, los niños se bañan, son felices cuando llueven, juegan deporte, pero no simplemente es importante para la misma vida, es la misma vida importante para la conservación. El deporte más favorito de todo es el fútbol, y aunque usted ve a niños camisados sin chancas, no porque sean pobres o porque no tengan nada, son los niños más felices que viven en un pequeño espacio geográfico, pero son inmensos en el marco. El turismo que nos visita en especial, lo que en verdad buscamos como comunidad, es que sea un turismo de responsabilidad ambiental, un turismo que genere un impacto sostenible, que la basura que puedan traerse la pueden llevar, que nos puedan enseñar a nosotros también de su cultura, de su realidad, y así nosotros poderles mostrarles lo que nosotros tenemos. Y queremos que todos los turistas que vengan nos ayuden a cuidar los ecosistemas. Sería mi mayor felicidad también, de tener un turismo comunitario y sostenible. Explorar y descubrir el Caribe colombiano desde otra perspectiva, es una invitación a conocer la historia, conservación e identidad de uno de los lugares más visitados de Colombia. Un recorrido del que no quieres ir, un mundo que te asombra cuando entras en él, que no hace parte de tu día a día, pero que siempre está ahí. Un mundo que te despierta y te invita a ser más responsable con tus acciones. Un mundo que nunca te va a pedir nada, pero que lo necesita todo. Comunicación